Ni va a haber referéndum, ni Nicolás va a renunciar, ni va a haber carta democrática, ni va a haber confrontación de poderes, ni aquí va a haber violación de derechos humanos porque nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, ni va a haber cuestión humanitaria que están diciendo. Olvídate de cuestión, que si es la cuestión humanitaria. Ellos lo que están buscando es la forma de intervenir. Lo que tienen que hacer es quedarse tranquilos. Y si quieren dialogar, dialogamos, conversamos. El diálogo no es entregarse, no... Hay que conversar, hay que conversar. Las civilizaciones, la gente conversa.